Estos pantalones exoesqueléticos te harán sentir casi 14 kilos más liviano, con la idea que puedas caminar con un aumento de fuerza en tus piernas. Mogo es el nombre de este exoesqueleto creado por la empresa Arterix, en colaboración con Skip. Y si bien los orígenes de los pantalones fueron pensados para ser un apoyo a adultos mayores, terminaron como los vemos hoy, un vestible para quienes hacen senderismo, con la idea de transformar esta actividad en una más accesible y menos exigente físicamente. Mogo cuenta con un motor eléctrico en la rodilla que aumenta la fuerza de las piernas en hasta un 40% al subir pendientes y absorbe el impacto al descender. Además, cuando te los pones, debes ajustarlos a unos módulos que se adhieren a la pierna que son de fibra de carbono, y todo esto va conectado a una batería que te da hasta 3 horas de funcionamiento. La cantidad de asistencia varía en tiempo real, monitoreando el andar del usuario y ajustándose según sea necesario. Y de igual forma, este nivel puede modificarse manualmente con un botón. Los pantalones pesan poco más de 3 kilogramos y actualmente están en preventa a un precio que no es muy accesible. 5 mil dólares en Estados Unidos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos o a quien le interese, además de darte una vuelta por omageek.net por más artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Para Omageek, yo soy Felipe Ovalle, nos vemos en un próximo Express. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!